¡Hola! Vengo de Ejecutiva y no he pensado hacer declaraciones. ¿Cómo van a convencer a Jusper Cataluña a intentar nombrar su abstención? Os pido que me dejéis pasar, por favor, a la Ejecutiva. Mirad, ayer España habló con mucha claridad, España quiere seguir avanzando, España quiere seguir consolidando todo lo que hemos hecho en esta legislatura y España ayer a la coalición ultra le dijo no y la paró en seco. Y, por tanto, es un día de mucha alegría para toda la gente progresista que lo que queremos es que España siga avanzando. Ahora dejadme, por favor, que vaya el Ejecutivo. Gracias a todos. Buenos días. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, sabéis que tenemos hoy Ejecutiva y después de la Ejecutiva haremos la rueda de prensa. Y permitidme que, sobre todo, dé las gracias a los más de casi 7.700.000 españoles y españolas que han apoyado de nuevo al Partido Socialista y, por supuesto, a los interventores apoderados, a los medios de comunicación, a todas las personas que estuvieron en las distintas mesas electorales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchísimas gracias porque España ayer habló claro y dijo que quiere seguir mirando hacia adelante, seguir progresando y seguir avanzando en derechos. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad.